Y it's a dope Define el mundo, que vivo el soñador Vértice del concepto, una idea, una ilusión Un proyecto, dinero, un comienzo, su final está Ánimo, te creo, la necesidad de oírte Pasas por aquí, startups, garnets de vertedero Qué bonito emprendedor, el título del nuevo siglo Rasca tu premio, espera, paga a la bolsa del genio Injerto de ideas que dan muerte a las tuyas ambiciones Solo veo, despiste, distracciones Y seguir, achicando el pozo del sistema No hay religiones, gobiernos, ni guerras, ni paz Despierta, wake up, solo un monopoli juegan Estrategas de la oscuridad, presas Soy el cazador, yo vivo lejos, libera Y custodia por los demonios, que adoran, buscan lo que tengo Locos, por el oro sucio, solo hay un psicopata Detrás del equilibrio, soy yo Y no lo compro el coño, la riqueza ni la fama Soy la estrella de luz de mi universo El sacrificio fuente de la alianza Sello de sangre que salva mi muerte Salvación de mi alma, señal de identidad Asco al mirar y ver detrás, redención cada día Arte creador y paredón pa'l traidor La misma vida paga puto La deuda y mira como pasa adelante Guiñando el ojo y levantando el dedo A cámara lenta diciendo Esto es lo que hay, 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 hay Vívelo ahora Paga puto, pagaputo, pagaputo Esto es lo que hay, vívelo ahora Y el coño la riqueza y la fama Soy la estrella de luz de mi universo y giro El sacrificio fuente de la alianza Sello de sangre salva mi muerte La salvación de mi alma Señal de identidad, asco al mirar y ver detrás Redención cada día El arte creador y paredón pa'l traidor la misma vida Paga puto la deuda y mira Soy bueno porque escucho, entreno y lucha Escribo esperando la subida Hace historias, versa, otra peta Otra bomba que motiva, dispara fuego Te quita por la boca, mi piel marca Ojo de lince, virgen, un lizo Desnudez y hardcore por dentro Llama y daga, lengua de cristal Larga la luz que ves pasar Estilo épico, define el mundo Que vivo el soñador, vértice del concepto Una idea, una ilusión, un proyecto Dinero, un comienzo, sin finalestar Ánimo, te creo, la necesidad de oír Y te pasas por aquí Startup, ganas de vertedero Qué bonito emprendedor El título de nuevo ciclo Rasga tu premio Espera y paga la bolsa del genio Injerto de ideas Queda muerta a las tuyas ambiciones Solo veo despiste y distracciones Seguir achiclando el pozo del sistema No hay religiones Gobiernos berras, ni pa' despierta Wake up Solo un monopoly Juegan estrategas de la oscuridad Presas Soy el cazador, yo vivo lejos Libera y custodia por los demonios Que adoran, buscan lo que tengo Locos por el oro sucio Solo hay un psicópata detrás del equilibrio Esa ya y no la compra No hay coño la riqueza No hay coño la riqueza No hay coño la riqueza No hay coño la estrella Que da luz a mi universo Y giro mi sacrificio Fuente de la alianza Sello de sangre Salva mi muerte Salvación de mi alma Señas de identidad Esco mirar y ver detrás Redención Cada día arte creador Y paredón pa'l traidor La misma vida Apaga a punto La vez de mira Como pasa Delante Quiñando el ojo Y levantando el dedo A cámara lenta Diciendo esto es lo que hay Víbelo ahora Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!